Hola, hola guapas, ¿cómo están? Gracias por pasar a esta su casa de moda y estilo. Hoy compartiré contigo diferentes estilos y looks para combinar tus jeans de moda para mujeres de 50, 60 y más. Si te gusta la moda y no quieres parecer anticuada, en tu armario debes tener unos jeans, un básico exitoso al momento de crear looks. Es una prenda que contrasta con muchos colores y es ideal prácticamente para todo tipo de silueta. Los jeans lucen increíbles si lo combinas con las prendas perfectas y para potencializarlos, los accesorios no los puedes olvidar, así crearás un balance perfecto. A continuación te dejaré con estas espectaculares ideas para lucir y verte moderna. Quédate hasta el final, agradecería si me pudieras apoyar con un like y compartiendo con tus amistades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!